El siguiente punto del voto es el día corresponde a la presentación del informe penal de 2016. Vamos a ver algunos de los números de la superárea de nuestro medallito. Tuvimos 80.712 visitantes. Un porcentaje importante de ellos, mucho más de la mitad, participaron en nuestros talleres infantiles, las actividades artísticas y principales dentro de la penal de 2016. Durante la feria se ofrecieron 14 talleres infantiles, dos subveniles, un espacio común con dinámicas diferentes para las instituciones educativas. Las cuatro salas de conferencia de general recibieron 535 actividades, entre presentaciones, libros, conferencias, muestra de cine, lecturas y premiaciones. De parte de los cuentos recibió 56 actividades, entre espectáculos, descripciones de libros, lecturas de posanta, charlas, una asistencia con medios y actividades de 190 personas. La gente de la lectura fue en el escenario secundario de espectáculos con 47 presentaciones, con una asistencia con medios de 147. Participaron 7 y 14 expositores con 236 editoriales. Este es uno de los grandes avances que hemos tenido. Tuvimos más de 65.000 editoriales con respecto al año pasado. Se notó, hay gente que paga a la compra de libros, no poca, no mucha. No sé si es un comentario de que han encontrado más de una editorial que en otras ediciones. Se debe mucho a este esfuerzo de haber conseguido más editoriales. Ya paramos con algunos de ellos, por ejemplo, con el sexto piso, que es una de las editoriales de mi departamento más importantes del país. Paramos con ellos a hacer una coedición, un libro. Estamos trabajando en eso. Un libro que tenga que ver con nuestra propia vocación que estamos refiriendo, que es tener un eje principal hacia la fecha infantil y juvenil. Entonces, en este esfuerzo editorial, y ya tenemos con otras señas como editorial Norma, con nuestro propio premio penal Norma, que es el único premio de literatura en su tipo en el país. Y nosotros tenemos un premio de 80.000 pesos, que da el Instituto a una obra a pobres. En ese esfuerzo nos damos un nuevo consejo de piso, para tener una nueva comproducción. La presencia del Estado de San Luis Potosí, como invitado, fue significativa, muy importante. Por primera vez en este 20 años tuvimos una simfónica en nuestro evento. Tuvimos más de 20 premisas editoriales, más del doble en el año pasado, y cortando las premisas y carreras nacionales fue más del peligro. Entonces, son pocas todavía, son muy poquitas, pero para el siguiente año esperamos tener el doble de eso. Es el compromiso de seguir posicionando a la feria como un tema de novedad editorial. Bueno, ya les hablaba de la norma. Otro de los grandes avances es lo que les mencionaba hace el momento, la intervención de polígonos. Tuvimos 4.637 niños provenientes de los ocho polígonos, porque esto no había sucedido. ¿Cómo se lo llevó? En coordinación con la Dirección Municipal de Educación, les declaramos esfuerzos para atender a escuelas de los ocho polígonos. ¿Se les mandó camión? Se les puso camión y se les hizo una agenda toda la mañana, entre el libro, calles especiales para ellos, con toda una dinámica para pasar el ebay, y volvieron los bonos finales. Los bonos finales antes eran unos bonos comerciales que podías adquirir, te daban cada lo que costaba 50 pesos y te daban 100, tú con eso ibas y lo cargabas por libros. En esta edición decidimos estos bonos finales no venderlos, sino darlos a los niños de los polígonos. Pudimos tener 275 bonos, 275 niños que realizamos, casa con un tío que compramos en su visita. ¿Los bonos se los regalan a la César? No, los bonos es una parte de nosotros y otra parte de particionadores. ¿Qué porcentajes? 50 y 50. En esta ocasión pudimos tener 275. Estos bonos se entregaron, en donde dice que se hizo también por primera vez visitas coordenadas para que familias de los tres polígonos de atención inmediata. Ahorita, de manera ordenada, a través del programa de gobierno, el alcalde está trabajando estos ocho polígonos en la fase 1, que son tres polígonos 10 de mayo, a la César de San Francisco y a los más de Benita. Con esos tres polígonos trabajamos a través de la Dirección de Desarrollo Humano y de Desarrollo Social para atraer a familias a la fe de libro. En estas visitas es donde se dieron los bonos, 275 bonos para los niños en las diferentes visitas que hicieron. Y ahí tenemos a 176 personas que venían en familias, o sea, grupos de familias, niños, jóvenes, adolescentes, padres y padres de familia, al alcalde de aquí. Entonces, ¿sí algo? Sí. De esos bonos que se les regalaron a las personas de esos polígonos, ¿a otras personas ese bono se les vende? Porque mencionaste que anteriormente se vendían. ¿Hoy se vendieron a otros asistentes o fueron los que se les vende? Fue un patrocinio que tuvimos cuando nos alcanzó para tener los 535, los 575 que obsequiamos a pequeños y polígonos. No vendimos en esta ocasión. Queremos que para el siguiente año podamos conseguir otro posto que los ganó para volvernos a regalar. Y si hay mucho más, ya pensaremos en vender. Pero primero que... ¿Y las editoriales no participan con algún esfuerzo especial con el bono? Pues solo directamente en el oficial. Sí, hay que ver, porque ellos manejan el tema de que cuando traen buenos descuentos, ya no podrían... Sí, 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 de todo. Vamos a ver si ahora con el más tiempo que tenemos para ganernos, podamos llegar a algún acuerdo para que ellos también compren con el bono y podamos tenerlo. ¿Y realmente qué diferencia de precio hay entre lo que ellos ofrecen a lo que se puede encontrar uno en una grande o en un... Es una buena pregunta. La mayoría de las editoriales traen muy buenas asistencias. La mayoría. Yo compré libros en el Fondo de Cultura Económica de 10 pesos. ¿Acá en la fecha? 10 pesos. Y acá le ven aquí 2 pesos. Y los caros, caros, 50 pesos. O sea, que sí hay que... Pero hay otros que están... No, no, pero es difícil saber. Hay que ver uno con otro a ver cuánto cuesta. Lo que sí te puede decir. Lo que sí yo creo que vale la pena que el bono sea de menor cantidad. Además, bonos de 50 pesos. Lo que pasa es que 100 pesos, justo por lo que están diciendo, que hay libros, el Fondo de Cultura Económica de 50 pesos. Ya, para 5 libros. O sea, la verdad, da más que de 1 bono. Es bastante bueno. 50 pesos. Para un libro, para el 80, para el 80, para el 80. Bueno, ¿qué debería? ¿A ver, por valor específico o por descuento? Llega sin ensayunar. O sea, no trae 10 pesos para el... Llega sin ensayunar. Es una cosa que estamos trabajando con el desarrollo social para que en la siguiente edición podamos traer a esos niños y que ellos pongan un paquete pequeño de desayunos. Porque el... Esto realmente no lo cuesta. De ahí, no sé si lo hubo, pero conocía en un programa que empezó hace tiempo en Alejandro Arena y es de otra persona de desayunos escolares. No, pero... No, pero... Él no estaba... No, pero ya... No, pero ya... No, pero ya... No, pero ya... No es muy grande de ese niño. Pero no nos puede asegurar exactamente lo mismo. Y una aclaración para la memoria, para que le pongas en memoria, luego te va a engañar tu mamá. Porque el tipo de tu mamá, sí hubo sinfónica. Sí. Fue en el fórum, en las oposiciones, Mario Caudríguez, Octavio, y tocó Pedro de López. Pero fue hace 20 años que dijo, ¿no? Y ahí con 20 años. Está ahí, mentira. ¿Qué dice ahí? Bien. Hablando de memoria. No, ahora hay que hablar de vista. Quien tiene el dato muy claro fue Luis Pesa, que me ayudó a poderlo buscar. Sí, se presentó Pedro de López. Porque incluso yo le preguntaba a... Después de 20 años, seguro que se enteró. Yo le pregunté a mi mamá y como que medio se acordaba. Pero aquí mi querido Luis, si me dio exactamente la feria y qué tocó. ¿Y de qué año fue Luis? Eso fue el de 4 o no. ¿Y mi querido fue el Patu? Sí. Sí, sí. ¿Se dice algo? No, no, no. De 4, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, para una ser permanente la presencia de los libros en los polígonos de pobreza, y bueno, me parece que también es extraordinario, pero para poderlo extender a lo largo de todo el año, viene a destacar en la cultura un programa que podemos aplicar, que parece muy exitoso. Se llama Biblioteca en tu Casa. Si no, nunca habido con libros, lo va llevando, le va a tomar a otro, los niños, las que no salen, acuden a la farmacía, no tengan móvil, y los tienen libros, y se ponen a ir a leer las plazas. Porque esto, creo, pone a considerar muy bien, porque de alguna manera, le damos vida mismo a los 300. Si lo estamos haciendo Estamos trabajando con ellos Ya tuvimos las dos primeras ediciones Se llevó a cabo Satélite Y Con el programa Se hizo Con un programa Con ellos En colaboración con el IE Traemos bibliotecas en plaza Los ocho polígonos El mes que entra es la tercera Y El mes de junio Y que un momento es julio, agosto La cuarta La intención es atender los ocho polígonos En un año Y ya está trabajando en el desarrollo social Ellos tienen un plan Una burbuja implana también Está dañada Para ver si nosotros lo podemos replicar Porque aún cuando lo estamos haciendo Y vamos a llevar los ocho polígonos en un año Porque también la agenda del IE Es complicada Síguese un poco En ese programa En la sesión pasada Traíamos los números Que ya tendimos a dos mil niños En el IE Es un programa que ellos manejan Y que lo hacemos Transversal Para poderlo ubicar Porque ha sido complicado Llevar a los polígonos Por la situación de riesgo Ellos están en equipo muy caro Traen los proyectos Que cuestan mucho dinero Entonces Se han estado implementando En lugares Simplemente en una deportiva Y en una escuela Estamos trabajando con el IE Porque ellos quieren una plaza Porque la concurrencia es mayor Sin embargo La propia Secretaría de Ciudad Pública Que nos está apoyando En el evento también Nos ha consejado Que nos tengamos Un buen recinto Pero sí Efectivamente Esa Y lo que se toplaza Es una acción Que nos aprobaba En el que tenemos Estas actividades De fomento a la lectura Y de la palabra Que escrita Constantemente Cierto es un IE Que debemos procurar Que sea mucho más Pero ahorita Lo que pudimos Compeñir con ellos Es la visita A los ocho polígonos Y replicarlo En nuestra gestión Tres veces al menos En cada uno De los polígonos La idea es Que pudiera ser Suspector Pero vamos a estar Andando en eso Yo sugiero Que el siguiente evento Que tengamos Nos invites Que nosotros Como consejeros Vayamos a vivir Esa 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 situación Para darnos una idea De lo que Nos estás platicando De cómo Se está aumentando Y creo que Nos va a ir A que fuera Vamos Pues nos invitas Y los que podamos Sería muy valioso Amador Yo no Lo que quiero Es Felicitar En lo personal A Carlos Y a todo Su equipo De instituto Por la feria Del libro Yo soy un nacido Visitante De las ferias Del libro De muchos años Esta Esta fui Creo que Tres veces ¿Verdad? Yo fui Tres veces Tres veces Y Me pareció Que el salto De esta feria De las anteriores Fue verdaderamente Exponencial Y hay que decirlo ¿No? Un salto Cualitativo Y cuantitativo Importante Y yo creo Que como consejeros Pues no nada más Debemos Rezar nuestros Comentarios De cómo mejorar Y cómo hacer Sino felicitar Cuando las cosas Yo a nombre Vivo Quiero felicitar A nuestro Con el personal Gracias Siempre han tenido Las ferias Esta feria Pues tú la ganaste A un teléfono La ganaste Ya ¿Cuánto? El 80% Ya Decidido Y aún así No Imprimieron Un toque Personales A mí me gustaría Ver las siguientes Diapositivas Para continuar Con Es Continuar Con Con Lo de Lo de En plaza Creo que aquí Últimamente El archivo municipal Han hecho Muchos trabajos De investigación Sobre León Y por ejemplo En Lomas de Medina Ahí pegado Más bien En el centro En Lomas de Medina Hay unas reuniones Arqueológicas Que están Gratidadas Y todo Yo creo que Una forma De que la gente Entienda Que es eso Es saber El nombre libre Y la historia Y el lugar Porque yo creo que Es importante Añadirlo A la biblioteca Posibilitar Al archivo A dar conferencias De llevar Los elementos Con Deseable Desde lo que Fue El proyecto Simplemente La población De lo que Llegan los españoles Simplemente Por el lado Del vecino Que quiere decir Centro De adoración Estaban peleados Con los de San Miguel Siguen peleados Pero no se sabe Por qué Pero yo creo que Es muy importante Integrarlos Es una forma De que La gente Empiece a rescatar Su dignidad Es muy importante Eso que mencionas No sabe Qué te parece Hay un programa Que está liderando Desarrollo humano Pero podemos Vincularnos Que por eso Nos estamos apoyando Lo podemos Con Tere Vemos con La lección histórica Y por qué Con Tere Que Ella trae Para que te complique El rey Lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo que pasa es que Desarrollo humano Tiene Es un programa Ya lo dices Sí 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 Con Chama Es un programa De la misma Tiene que entrar Desarrollo humano En todo caso Desarrollo social Y el instituto de cultura Un programa Recibo Está bien Mandado una disculpa De la misma En el domingo ¿No le ha? No, sí, está bien Ok Estas son ya Las páginas De De la inauguración Y van a su familia De la inauguración Los talleres infantiles Cuentapuestos Títeres Esto es parte De la intervención De la De la De la De la ¿Cómo se llama? Del invitado De la instituto Sí Arriba tenemos A la orquesta Que sí La segunda vez que toca Se ve De años Y abajo Estas chicas Están Muy bien Son Fueron Premio Nacional De la juventud Digo Yo sé Entonces Hoy Creo que En esta edición El estado Invitado Superó muchísimo Las expectativas Hablaba De una comisión De planeación Que Él sintió Que faltó Darle como Un Mayor Infusión De las Invitados Que le acuerdo Con él Vamos a trabajar Para que el siguiente año El estado Invitado Deja una Invitación Importante Pero Nosotros No podemos En este caso En el estado Invitado Su Presentación Ya No se hizo Una Invitación Aseguró Muchos Problemas Con la Invitación Pero Si hay que Tenerlo En cuenta Para que Los Invitados Tengan Una Invitación Si Si hay que Acortar Es que Ellos Tendieron Cambios Y Tendros En su Administración Y El El estado Invitado Fue complicado Pero al final Al final Se cedieron Al barco Y Eso es Muy importante Estos Recibamos Después Con la Bien Pero No son Importantes Si Hubo Un punto De De Resenarse Varias Cosas Pero Se lograron Subir al barco Oye Si no vas a mostrar Los números En el ¿Ya lo tienen? Si Hay No De 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 Cinco Ah El Balance Económico Está Trabajando En Cerrar Los números Falta De No Falta De Parar Todavía Varias Cuestiones Y Está Yo Confío En que En unos Quince Días Podemos Tener Ya Yo Hablé Con Katia En Viernes Y Todavía Hay Cuestiones Hay Que En Cerrar Los A Cuatro Fueron Números De Que Animamos Justo La Feria Terrama Económica Y Otra Série De Interros Sí Imagino Alguna Sugerencia Que Se Habría Dado Antíxica Se Va Me Tiene La Pena Hablar Con Poligón A ver Si Poligón Está Dispuesto A Asumir Algunos De Estos Y Asociarse Con A Que La Llega Sí 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 Sigue Siendo Muy Llega A Pesar De El Gran Es Cuatro Con Una Sí Y El Poligón Tiene La Capacidad De Hacer 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 Empezar A Hacer Entonces ¿Con quién Tendremos Que Siete Pero También Sabemos Si Somos Los Que Menos Desparar Entonces Eso Es En cuanto Al Tiempo Que Gustavo Si Yo Creo Que Si Lo Vamos A Través Tuyo El Ándromo Térico Además Tiene Conexiones Con Con Consejo De Con De Turismo Tiene Posiciones Entre Turismo Tiene Muchas Ratificaciones Ahí Que Pueden Ayudar Para Organizar Perfecto Yo Para Salud Y De Peticiones O Sugerencias Que Vamos a David Yo También Sugeriría Ya No Tengo Tratado En Esta Mesa Y Yo No Pude Estar Rato Pero Si Me Interesaría Que Nos Intentamos Praticar Bien Sobre Qué Es La Feria Y Qué Queremos Para La Feria Lo que No Vamos A La Feria Como Está Hortando Con O O Sea Por Más Felicitaciones Por Más Aplausos Por Más 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 Comentarios Mientras La Feria Nos Está Costando Y Esto Nos Impega Hacer Otras Cosas Que Son Muy Contantes También Mucha La 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 Cultura Entonces Yo siento Que Es El Momento De Empezar A Tomar Esos Riesgos De Empezar A Tomar Uniones De Tomar Lo que Ustedes Quieran Y Decisiones importantes Porque Yo Estoy Conocido Que Lo Más Fácil Es Cursar El Brazo Y Seguir Con La Fera Igual Y Cada vez Tendremos Una Cosa Buena Una Cosa Más Es Maravilloso Lo Ustedes Quiero Pero No Estamos En realidad Es Un Evento Demasiado Para El Peso Que Está Teniendo La Feria Se ha Transformado De Una Feria Que Inicia Con Intencionalidad Clara De Fomento A Lutura De Una Lúdica A Los Pobres Se ha Transformado Sigue Teniendo Parte De Eso Se ha Transformado A Gran Tierra Entonces Yo No Creo Que Eso Así Yo Pienso Totalmente Debe De Tener Una Ingenieral O Lo Hacemos Una Ingenieral Hacemos Un Cambio Para Dejar La Ingenieral Porque Yo Entiendo Que Tiene Dos Inversos Que Es Universo De La Convivencia Social Donde Van Los Polígonos De Pobresa Donde Van Mis Hijos Sus Hijos Amigos De Todos Es Este Un Espacio De Comercial Y Otro Espacio Comercial Entonces El Espacio Comercial Obliga Que Tengamos Estos Costos Obliga Que Tengamos El Espacio Comercial Pero Nuestros Espacios No Necesariamente Necesitamos Es Es Imaginación Creatividad Y Es Son Verdaderamente Productivos Sinceramente Yo Veo Que Es Cuando Las Ideas Son Llevar Libros Y Abrir Una biblioteca Tú No Quieres Atrás De Fomento A La lectura De Compromiso Con La lectura Con Enamoramiento Por Por Más Libros Que Llevemos A Donde Quieran Si No Hay Ese Trabajo Previo No Llegamos A Entonces Yo Si me gustaría Que Sea Una De Las Misiones De Este Con De Este Con Con De Verdad Que Reconociendo Que Ya Estaba Muy Avanzado Toda La Edición De Este Año Pasando La Feria Nos Iban En Juntas Específicas Para Ver De Que Manera Podríamos Empezar A Modificar Lo Que Yo Si Considero Que De Hacer Una Reunión Específica Para Tratar Nuestra Digamos Nuestras Ideas Este Y Que Solisitemos La Información Para Poder Hacer La Objetiva Y Productiva De La Una vez Que Tengamos Los Números Hacemos Llegar Y A partir De De La Comunicación De Tras Estar Estar De O Que En El Med Julio Hagamos Estar . Son Viernes Antes De La Siete Ferias Este Va A Volver A Ser El Mayor Esto Es Importante Pero Ese Nivel De Inspiración Entendiendo Lo Que Es La Resultación Abiertamente Creo Que El Asunto Del Espacio Cuando Las Primeras Ferias Aunque Era Muy Tardos Pero El Espacio Más Vaco En El Sentido Físico Daba Un Acobnimiento Común Muy Rico Ahora Si Siento Uno Un Poco Interesco En Esa Sustión Yo Creo Que El Uso Del Espacio En Las Manos Siguientes Con Diversificar El Entusiasmo Y Que Paralelamente La Tengo Otros Espacios Por Ejemplo El Teatro O Celer El Teatro Que No Concentre Nada Más En Un Punto La Fede Sino Que Tenga Repercusión En Los Centros Naturales Entonces Ya Es Una Red Que Nos Paso Un Un presupuesto Porque Tengamos Hay Que Asociación No Sé Cómo Se Puede Llamar En Administración Financierra Con Los Doentes De Changar Rote ¿No? ¿Cómo Ellos Pueden Utilizar Como Parte De Subicción Tengar Una Manera De Negociación La Feria Estamos A Un Lado La Feria Está Cerrada Todo El Llega Se Usa Para Eso Y Eso Es Espacio Que Con Una Buena Imaginación Lo Podemos Usar Para Espacios Teatrales O De Cusita Son Muchos Espacios Y Que Podemos Y A Un Costo Ahí Si Mira Porque Lo Trabajas Y Para Número Ya Llegué La Comisión Municipal Antes De La Feria De La Comisión De Chantí Sabía Con Un A partir De Esa Día Que Pasó La Comisión De Turismo Sobre Esta Lluvia Presidente Y Los 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 Trinidad De D Ah 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 Entonces, pasamos al fin de punto de la ley. Yo le voy a poner el informe de los consejos culturales, es el punto 10.